Disculpa si te interrumpí, ya vi que estás con alguien Solo tenía muchas ganas de decirte que es terrible extrañarte Que juntos fuimos en la cama una obra de arte Y que lo más estúpido que yo he hecho fue dejarte Y que soy un tonto ya lo sé, lo sé, lo sé Tantas preguntas que lo sé, lo sé, lo sé Hoy lo único que sé es que tú deberías estar aquí Y que yo fui un idiota al no saber amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más De veras no sé si seguirte contando O parar Solo quiero que te quede claro Que me arrepiento de verdad Y que soy un tonto ya lo sé, lo sé, lo sé Tantas preguntas que lo sé, lo sé, lo sé Hoy lo único que sé es que tú deberías estar aquí Y que yo fui un idiota al no saber amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más Perdóname si te llamo Y si te vuelvo y te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más Si por cada momento que yo pienso en ti Ganar un segundo de vida Seguro estoy que no iba a morir Porque yo pienso en ti noche y día Si por cada recuerdo que tengo de ti Tuviese un puñado de arena Y de ciertos ni mares sabría por qué Sería mía toda la tierra Yo pienso en ti Yo pienso en ti Mientras duermo Yo pienso en ti Hoy te sueño Desperto y sin darme ni cuenta Pronuncio tu nombre Luego beso tu foto que está en mi mesita de noche Yo pienso en ti Yo pienso en ti A cada instante Yo pienso en ti Únicamente Nada que pueda alejarme de ti un momento Yo pienso en ti Porque tú estás metida en mi alma Y en mi pensamiento Yo pienso en ti Yo pienso en ti Solamente Pienso en ti Si por cada momento que yo pienso en ti Ganar un segundo de vida Seguro estoy que no iba a morir Porque yo pienso en ti noche y día Si por cada recuerdo que tengo de ti Tuviese un puñado de arena Ni desiertos ni mares sabrían Porque sería mía Toda la tierra Yo pienso en ti Mientras duermo Yo pienso en ti Hoy te sueño Desperto y sin darme ni cuenta Pronuncio tu nombre Luego beso tu foto Que está en mi visita de noche Yo pienso en ti A cada instante Yo pienso en ti Únicamente Y no hay nada que pueda alejarme De ti un momento Porque tú estás metida en mi alma Y en mi pensamiento Yo pienso en ti Solamente Pienso en ti No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar Para que me Salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú O si me encontraste tú No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Y cuando te miro Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte Merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Para encontrarme En este instante Junto a ti Tal vez fui el agua Que bebiste en el desierto Para que hoy seas Quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte Merecer Que aún no lo puedo creer No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Y cuando te miro Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte Merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Yo sé que fue por mí Que acabó esta historia Y que da en manos De mi memoria Que por las noches Te pueda ver Porque nunca Admití estar enamorado Siempre lo supe Y no dije nada Mi corazón Se quiso esconder Mira a la gente Que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Y quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro Que esta vez Voy a cuidarte A nuestra historia Le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan Que eso nunca sale bien Vas a quedarte Lloré de todo Por volver a enamorarte Yo tengo miedo Porque nunca pude Reemplazarte Y si lo intentas Te prometo Que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre A estar arrepentido Sigo esperando Que llegue el día En el que decidas Volverme a ver Porque nunca Admití a estar enamorado Siempre lo supe Siempre lo supe Y no dije nada Quise gritarlo Y no dije nada Dirá la gente Que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Y quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora Y ahora mi boca Dirá que si tu regresas Vas a quedarte Porque te juro Que esta vez Voy a cuidarte A nuestra historia A nuestra historia Le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan Que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo Por volver a enamorarte Yo tengo miedo Porque nunca Pude reemplazarte Y si lo intentas Te prometo Que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé Que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré Dormir Hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Y vas a quedarte Y haré de todo Por volver a enamorarte Yo tengo miedo Porque nunca Pude reemplazarte Y si lo intentas Te prometo Que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte